Hola chicos y chicas, hoy os traigo el review de la mantita premium de viaje de Sigma La tengo desde hace bastante tiempo Os voy a hacer un poco una comparación con las de tamaño grande Casi todas me gustan, a excepción de una y no es porque no me guste la brocha Es porque yo pensaba que era igual que la grande pero en versión mango pequeño Pero bueno, que nada, que si os interesa que os quedéis a verlo Bueno, pues para empezar hay cuatro colores y a mí me mandaron esta Me dieron a elegir y yo les dije que me daba igual que me mandaran uno y ya está, sinceramente Y nada, este es el color plata, hay uno como en este tono de rosa, hay otro como en este tono de rosa Así más clarito y uno negro ¿Vale? Ahí, sí, creo que eso es todo Bueno, viene con siete pinceles y viene en esta manta de... no es cuero pero es un material bastante... Se puede limpiar fácilmente, este está un poco guarro Perdón, este está un poco guarro pero bueno, se puede limpiar muy fácilmente Y nada, viene con su protector aquí Cada brocha venía con su protector de plástico individual Y luego aquí en este lado tiene un bolsillito que sinceramente no sirve de mucho Porque, por ejemplo, un... esto es del tamaño... bueno, voy a coger el de Mac Para que os hagáis una idea No cierra Si meto esto, no cierra, ¿vale? Es muy ancho como para cerrar Yo ahí metería... se me están cayendo los pinceles Metería... si eso, por ejemplo, unos... unos... papeles de... de este tipo para quitar los brillos O a lo mejor una borlita O un glos, un par de gloses Un par de gloses Una máscara de pestañas ¿Vale? Y ahí sí que cierra perfectamente Pero no le intentéis... no le intentéis meter ahí la colección de maquillaje porque no va a entrar O sea que no es muy amplio el espacio, ¿vale? ¿Qué más? Para que os deis cuenta Es como si aquí, de hecho lo podéis ver aquí, un circulito en relieve Es un imán, entonces aquí hay una placa metálica Y... está imantado, ¿vale? La verdad es que es monísimo Si me lo hubieran... a ver, yo les dije que me enviaran el color que quisieran Si me lo hubieran enviado en negro Posiblemente lo podría utilizar incluso para salir Porque yo cuando salgo con este tipo de bolsitos meto mi DNI, mi tarjeta de crédito y poco más Y el móvil... sí, eso... bueno, la Blackberry ya no me cabe Pero bueno, eso es por fuera Pues como veis en la parte de dentro hay siete pinceles Hay tres de rostro, incluso cuatro si lo queremos considerar de rostro Y tres de ojos, o cuatro si lo queremos considerar de ojos Y bueno, voy a ir comparándolos uno a uno Uno a uno con los de talla grande, ¿vale? Empezamos por el Taper Face F25 Es esta maravilla de pincel en forma de pico, como veis Esta brocha a mí me ha gustado mucho porque ni la grande ni la pequeña han perdido la forma Cosa que sí que me ha pasado con otra de Sigma Que, bueno, ya... es la F35 la que me ha perdido la forma Bueno, la evidencia es... es que el mango es más pequeño La virola también, como podéis ver, es más pequeña Y en el caso de lo que vienen siendo las cerdas del pincel Tengo que decir que son igual de tupidas Yo pensaba que iban a ser un pelín menos tupidas Ya que son en talla pequeña Y no pensaba que pudieran hacerlo igual Pero las cerdas son iguales Y yo este tipo de pinceles lo utilizo para marcar bronceador o contorno Se puede utilizar para colorete Ya que si pones un poquito de... Los coloretes muy pigmentados, como los de Nars o alguno de NYX O alguno incluso de MAC Se coge un poco de producto con la puntita Y al presionarlo contra lo que viene siendo la mejilla Tú aplicas el color con la punta Y estos pelos que hay aquí alrededor que tienen Que son más cortitos, ayudan a difuminarlo Por lo tanto el colorete queda muy bonito con esta brocha La siguiente brocha es la Duo Fiber Powder Blush F15 Esta es la versión grande De nuevo el mango, obviamente en todos los pinceles El mango es más pequeño en la versión de viaje ¿Por dónde iba? Sí, bueno, esta es una fibra de estas que tiene... ¿Una fibra? Una brocha de las que son... Hasta donde veis negro es pelo natural Y desde el nacimiento de la virula hasta el final Son cerdas blancas Vamos a ver, esas cerdas son sintéticas Entonces, este tipo de pinceles es muy bueno Para dar un acabado muy muy natural al rostro Ya que no es nada tupido Las fibras sintéticas o cerdas sintéticas Cogen muy poco producto Y también absorben muy poco producto Por lo tanto, la aplicación es más natural Es más un velo de color No es algo que digas Me quiero echar un pedazo de colorete Y difuminar bien Yo recomendaría esta brocha Para los coloretes que son muy pigmentados O coloretes incluso en crema Iluminadores y bronceadores en crema Todo ese tipo de cosas Que normalmente queremos algo natural Algo no muy marcado Algo que no parezca artificial Pues utilizaría este tipo de brochas Es igual que la grande Así que... Es que realmente es igual que la grande Yo esta brocha la utilizo muchísimo Con coloretes tipo Fiber de MAC El Dolly Mix de MAC Que también es un colorete potente El Full Fuchsia Todos estos que son coloretes Que si te pasas Estás perdido Suelo utilizar este Mojo un poquito el pincel Y aplico La forma es perfecta para ese tipo de cosas Se puede utilizar también para bronceador Y también para iluminador Entonces Es una copia perfecta De la grande A continuación vamos con una brocha Que a mi la verdad es que no me gusta mucho Pero no me gusta ni la grande ni la pequeña No me gusta para mi Yo no me aplico base de maquillaje líquida Por lo tanto esta brocha para mi no tiene ningún uso Para mi En mi piel Pero cuando maquillo a otras personas Si que me doy cuenta de que Se sienten más seguras con una base líquida Ya que suelen tener más cobertura Por lo general Líquida o en crema Entonces si que encuentro que les gusta bastante La aplicación con este tipo de brochas Este tipo de brochas O las normales que conocemos de toda la vida Que son estas ¿Vale? La cobertura es mayor Con este tipo de brochas Ya que Bueno Son sintéticas No absorben nada de producto Y todo el producto va a la piel Lo malo que tienen estas Es que a lo mejor Si vas con prisas Si no te pones bien a hacerlo Pueden quedar marcas ¿Vale? Entonces Esta se llama Large Concealer Y esta es en concreto de corrector No de base de maquillaje Pero Si la queréis usar Para base de maquillaje También está bien Porque simplemente Os va a llevar más tiempo Ya que es más pequeña Pero es lo mismo Entonces bueno Esta es la versión pequeña Y lo mismo Es exactamente igual En cuanto a lo que son las cerdas Es exactamente igual Lo único que la desdiferencia Es que esta tiene el mango más pequeño Y en otro color ¿Qué más? Bueno Esta yo la he utilizado también para primers Yo los primers Intento no utilizar los dedos Para ponérmelos Ya que en los dedos En nuestros dedos Tenemos ya un aceitillo Natural No es que sea Si una grasa natural Que nos sale De manera natural Ay dios mía Entonces bueno No me gusta Ponerme el primer con eso Porque Tengo la sensación De que parte de esa grasilla Se me queda en el rostro Y no me gusta Entonces yo intento aplicarlo Siempre con algo Que no sean mis manos Y encuentro que este tipo de brochas Son muy útiles Ya que son tan tupidas Y las cerdas son tan largas Que puedes poner un poquito de primer Incluso directamente en el pincel Y aplicarlo de esta manera Sobre los poros Extender luego Pero sobre todo Hace una presión importante Por lo tanto Es como si Realmente notas que el primer Está integrándose con tu piel Y no está por ahí flotando Que hay veces que Algunos primers Incluso ya no tienen nada que ver Con la herramienta Pero hay algunos primers Que tú te pones Luego te pones la base de maquillaje Y realmente Se desliza muy bien la base de maquillaje Tan tan bien Que se te resbala Es una cosa rarísima Pero bueno A mí me ocurre Entonces bueno Es igual que la brocha grande Y esos son los usos Que yo creo que le podéis dar Para corrector Para zonas grandes Donde tengáis imperfecciones Yo por aquí Ahora mismo tengo unos ranitos Que mi cámara Gracias a Dios No capta del todo Entonces por esa zona Sí que a lo mejor Podría llegar a utilizar Una brocha como estas Ahora vamos con una Que yo considero de cara y ojos Y además como tengo dos En tamaño grande Suelo utilizarlas Según me venga Tengo una para cada cosa Es esta Esta es la del kit normal Es la Large Fluff E50 Y la E Por si no lo sabéis En la numeración de Sigma La F es para la cara De Face La E es para los ojos De Eyes Y la L Que solo tienen una Es para los labios De Lips Entonces esta en principio Es una brocha Para ojos Para poner sombra Por todo el párpado De esta manera Y bueno Te quitas de problemas Porque además Es muy cómoda Para cuando quieres Simplemente ponerte Un poquito de una sombra Así enacarada Para dar un poco De vidilla al rostro Con esto De una pasada Lo tienes ¿Qué pasa? Que a mí me resulta Muy cómodo Aplicar con esto El iluminador Porque No es Es muy 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 Flexible Es muy tupida Pero también es muy flexible Por lo tanto No No te haces daño Al hacer el movimiento Sino que Pues eso Es suave Es Es cómodo ¿Vale? Puedes arrastrar el producto Un poco Y puedes difuminar Y las cerdas se mueven Por lo tanto Pues eso Esa flexibilidad Ayuda a la aplicación Del iluminador ¿Qué pasa? Que la brocha pequeña Es más pequeña No sé si podréis ver La diferencia Pero bueno Esta es la grande Y esta es la del kit Plateado Es otra brocha De hecho Les mandé un email Muy enfadada Y les dije que Bueno no muy enfadada Un poco disgustada O decepcionada Porque yo pensaba que Las grandes O sea Las del kit de viaje Iban a ser Una reproducción Más o menos exacta De las brochas originales Pero es que Esto a mi no me vale Para lo mismo que esto Entonces ¿Qué pasa? Que esta la uso Para los ojos solo Y esta puede utilizarla Para ojos Iluminador Etcétera Estaba diciendo Que no me parece Una brocha mala O sea Me gusta esta brocha De hecho Como es más gordita Que las normales De Sigma De aplicar sombra Seguramente me la compraría Para tenerla En mi colección Porque siempre está bien Variar un poco El tamaño Y tener varias Pero Repito No me vale Para aplicar Mis iluminadores Las cerdas son Hay menos Cerdas Vamos a ver Hay menos cerdas Aunque sea tupido Perdonad que sale polvo Aunque sea Vamos a ver Obviamente aquí hay más pelo En la grande hay más pelo El pelo de la grande Es más largo Y Los pelos de la grande Como que Son más gruesos Es que mirad la diferencia Entonces claro Viendo todas las brochas Que son todas iguales Y de repente llegas a esta Y dices No sé No me ha No me ha gustado Es una brocha muy buena Pero repito Para que lo sepáis No se puede utilizar De iluminador O por lo menos En mi cara no A lo mejor es que Tengo los cachetes Muy grandes La siguiente es una brocha Que me encanta De hecho hice un review En el canal Y otro en mi En mi blog Os dejo un link abajo Y bueno Es esta Es la Small Taper Blending E45 Bueno os voy a enseñar El nombre Aquí mejor Que se lee Y bueno Es esta Es una brocha Difuminar Que termina en pico Es exactamente igual A la grande Y por eso me gusta tanto Y es una brocha Perfecta Para cuando quieres Marcar realmente La cuenca del ojo Que Yo Normalmente Cuando me hago Un look natural Me pongo un color Bastante suavecito Y normalmente mate Mate o lacarado Pero nada de shimmer En esta zona De aquí Y luego la cuenca La suelo marcar En un color chocolate Es el look Que me gusta Para cuando quiero ir natural Es como el básico Mío Y es perfecto Hacerlo con este tipo De pincel Porque Cojo el color Con la puntita Y los pelos Que hay alrededor Más chiquititos Me ayudan a difuminarlo Perfectamente Y no tengo que volver A pasar Con otro pincel Es decir Hay veces que perdemos tiempo Aplicando primero Con un pincel Y luego difuminando Con otro Porque por ejemplo El E40 de Sigma Es demasiado Y el de MAC También me parece Que es igual Es demasiado Flexible Como para Aplicar el color De manera contundente Lo que creo que hace Es que da un Un velo así De color No 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 aplica el color Como lo podría hacer Otra brocha Entonces bueno Esta brocha Es genial Porque es tupida Y es No es que sea dura Es que tiene consistencia Entonces puedes aplicar el color Y luego difuminarlo ¿Veis? Que no No es que sea dura De que pinche Ni nada Son muy suaves Todas Pero tiene Tiene esa fuerza Que te ayuda A realmente Hacerlo todo de un paso Aplicas e difuminas En dos movimientos Entonces bueno Lo que me gusta Es que la pequeña Es igual Podéis aplicar O sea Podéis utilizar esto También para delinear La parte de abajo Con una sombra Para Para La cuenca Como ya he dicho Y bueno Podéis sacarle mil usos Yo incluso la he utilizado Para Con polvos sueltos Quitarme los Los excesos de sombras Que se me habían caído De aquí O sea Tiene mil y un usos Es fantástica Y lo que me gusta Es que es igual Que la Que la grande Que no cambio el diseño Esta es la penúltima Es una brocha Que yo pensé Que jamás utilizaría Y realmente le saco Bastante partido Y es la Short Shader E20 Short Shader E20 Como veis No hace falta que os diga nada Es exactamente Igual En densidad En longitud En dureza En todo A la brocha Original ¿Para qué utilizo yo esta brocha? Hay veces Para hacer que mis pestañas Parezcan un poco más Espesas Me pongo por aquí Un poquito de lápiz negro Y lo que hago Es que como queda muy marcado Y hay veces que incluso Con un lápiz Te puede quedar sucio Porque es un poco más difícil No es como Un delineador con pincel Que te queda de una línea Y ya está Se difumina con esto Y queda un efecto Como Más sofisticado Que si dejas la línea Tal cual Lo difuminas un poco Puedes incluso Ponerle un poquito de sombra Con este mismo pincel Por encima Una sombra negra Para fijar ese delineado O sea Que es una sombra Que O sea Es un pincel Que realmente Si le sabe sacar ese uso Está genial No digo que necesitéis este pincel Obviamente Muchos de los pinceles Que os enseño No los necesitaréis Pero bueno Yo os doy mi opinión Y para qué los uso He visto a gente Que lo utiliza En la parte De Debajo de las pestañas Inferiores Para marcar por ahí Cuando se hace un ahumado negro Para marcar por ahí En negro Ahí me resulta Un poquito No dura Si dura Me gusta más utilizar Una brocha lápiz Una brocha tipo boli O tipo lápiz Como puede ser Esta Es muchísimo más suave Estos pelos son de cabra Y son más suavecitos Que estos que creo que son de poni Y bueno A mi esta Esta en concreto No me gusta Para hacer la línea De abajo Pero le podéis sacar Un partidazo Increíble A esta O sea que Si os interesa Ya sabéis Y por último Una de mis brochas Favoritas de eyeliner Es esta Es la Small eyeliner E10 Y bueno La diferencia que veis Es que esta Está usada De esta mañana Y esta no Entonces esta tiene ahora Los pelos un poquito sueltos Pero Son exactamente La misma brocha La verdad es que esta brocha A mi me ha ayudado mucho Porque hay gente Mi madre Sin ir más lejos Tiene los párpados orientales Y no sé si Os habréis fijado Pero la gente oriental Hay como tres tipos de ojos ¿Vale? Bueno pues En concreto Mi madre Lo único que le puedo hacer En los ojos Cuando me dicen Le apuradme algo Realmente es un delineado bonito Porque tiene el párpado Como Tan 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 oriental Que a mi no me No me atrevo a meterle color Porque Muchas veces Se lo hundo más Y a ella Lo que más le gusta Es el delineado Y con esta brocha Es una maravilla Tiene muy poco espacio Para hacerle el delineado Y tiene que quedar muy finito Y luego alargarlo al final Bueno pues con ella Es que Es que me encanta este pincel El delineado Que tenía Hace como Cuatro Cinco Seis vídeos Antes de que pusiera La cortina blanca Detrás Lo hice con este pincel O sea que es una maravilla De pincel Y nada Eso completa El kit Ya os he dicho Que bueno No quiero decir Que estas brochas Sean esenciales Digo que Si estáis buscando Probar el premium kit Que cuesta una pasta Y queréis probar Y queréis probar primero Si Yo que sé Si lo vais a utilizar Si os merece la pena O estáis interesados Solo en algunas brochas Y da la casualidad De que están en este kit Pues La verdad es que Yo lo haría A mi este kit Ya os lo he dicho Que me lo han enviado No lo he pagado yo Me lo enviaron ellos Y ya Hace un tiempo Y ya Estaba Se me había olvidado Que tenía que hacer el review Y nada Esto es todo El kit cuesta 59 dólares El envío de Sigma Lo podéis ver vosotros Cuanto os va a costar No me podéis preguntar a mi Cada una de vosotras Y de vosotros Que cuanto cuesta A vuestro país Porque no lo puedo ver yo Quiero decir No no Yo lo puedo ver Pero igual que lo puedo ver yo Lo podéis ver vosotras Os explico como es Tenéis que Añadir El producto Al carrito Y eso se hace Dándole un botón Que se llama Add to cart Y luego os vais A view cart Y abajo A la derecha Veréis que pone Seleccionar país O select country O algo así Entonces Le dais Y buscáis vuestro país Cuando ya lo hayáis encontrado Le dais un click Y en el siguiente En el siguiente Recuadro Os pregunta Por ejemplo Si sois de España Os pregunta La provincia Entonces yo por ejemplo Escribiría Madrid Y luego más abajo Me pregunta Mi código postal Pongo mi código postal Y le doy a aplicar Cuando le doy a aplicar Me calcula Los dos precios Para los dos envíos Que tiene Sigma Tiene uno más barato Y otro más caro Que va más rápido Entre comillas Yo he llegado a pedir El mismo día Que una chica de Madrid Un kit Y me llegó el mismo día Que ella Y ella pagó El envío caro O sea que tampoco Tiene mucho sentido El tema de las aduanas Sigma Os va a ayudar Con ese tema Guiño Guiño ¿Vale? No os preocupéis Porque no os van a retener Nada En aduanas ¿Vale? Creo que ha quedado claro Guiño Guiño Y nada Chicas Que espero que os haya gustado Y servido Y que con Tiger Tiger ven Ay miau Y que con Tiger Me despido Que me decís Que le saquen los vídeos Es que es más guapo Es más guapo Pues nada Di adiós Tiger Adiós ¿Vale? Gracias por ver el video.